Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Argentina. Bueno, como ustedes saben, Eccleston se fija en Argentina ante las dudas sobre Brasil. Como dice el título de esta noticia, el presidente de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, se está fijando en estos momentos en Argentina ante las dudas sobre si Brasil o no se cae del calendario para el próximo año y ante la posible caída del circuito de Interlagos de la temporada de Fórmula 1, se puede buscar incluir a Argentina y es por eso que el dueño de la máxima categoría, Bernie Eccleston, el británico Bernie Eccleston, quiere concretar una prueba de Fórmula 1 en precisamente la ciudad de Buenos Aires si se llega a un acuerdo. Recordemos que la Fórmula 1 no corre en Argentina desde el año 1998, carrera que fue ganada por el alemán Michael Schumacher. Volvería a un país en el que no se compite desde ese mismo año. Y bueno, aquí dice, por ejemplo, se dice que el único circuito en el que podría correr la Fórmula 1 es en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Es, bueno, el ex autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires en Argentina porque no quiere usar otros circuitos como el de Potrero de los Funes en San Luis o Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Y bueno, solamente quiere que se corra en el autódromo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, espero que esto se haga realidad. Espero que tal vez para el próximo año la Fórmula 1 vuelva a Argentina. A mí me encantaría que volviera a Argentina la Fórmula 1 algún día. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy Tefe Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.